6, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 El sentido especial de nuestro arbolito navideño ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad, pronto el oad ¡Felicidad! ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad, Feliz Navidad, porque no hay felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, no tengo alma en felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, no tengo alma en felicidad ¡Fuerte el aplauso! Porque eso es lo que queremos Una feliz, feliz Navidad Para todos y cada uno de ustedes y de nosotros Queremos que disfruten este momento de paz De amor, de felicidad Así es que, bienvenidos nuevamente Y vamos a continuar Porque esto apenas está comenzando Y se está poniendo mejor Vamos a cerrar telón, por favor Y mientras se aprovechen nuestros niños Para poder acomodarse Y estemos listos por aquí ¿Me regalan la luz del teatro, por favor? ¡Fuerte el aplauso! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.